una feliz 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 navidad aquí estamos descansando todos en este momento estamos todos con su familia y esperamos que estés con tu familia especial compartas sus proyectos que enseñan que has hecho en este año y si has logrado unos logros y si tienes ideas para otro año por favor ya empieza a ver que lo queremos hacer y esperamos poder ayudarte en este año que viene de parte de nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros nos que han compartido lo que han dado publicar lo que han visto los vídeos y como ven hemos crecido poco en este año hemos mejorado en este tiempo y espero verlo en el próximo año en su proyecto espero ver por acá y nos vemos en el próximo vídeo adiós